Voy a hacer una prueba de desempeño de Windows 11. Sí, escucho bien, de Windows 11. Ya sé que este es un canal sobre Linux, pero quiero hacer una prueba con Windows 11. En mi computador principal, que es un Hewlett Packard ProBook 430G3, en este computador tengo instaladas tres sistemas operativos, que son Void Linux, Windows 11 y Linux Debian, Debian 12 Bookworm. Ya hice una prueba de desempeño comparando Void con Linux Debian, y quiero hacer una prueba similar para ver cómo se desempeña Windows 11. Así que aquí doy Enter. Windows 11 ya está el sistema actualizado. Espero que no me salga ninguna advertencia de que falte actualizar algo. Ok, aquí tengo Windows 11, y para hacer lo más similar posible la prueba, voy a abrir PowerShell. Tengo aquí PowerShell. Y aquí en PowerShell encontré una aplicación llamada WinFesh. Aquí tengo entonces Windows 11 Pro en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Dice que tiene un kernel 10.022621. Tenemos 27 paquetes que he instalado con Chocolatey. La shell es PowerShell. Y tenemos, el procesador es un Intel Core i5 de sexta generación. Tenemos 12 GB de memoria RAM. Y tenemos, se están utilizando 2.59 GB en este momento. Podríamos utilizar para hacer el resumen, creo que es CPU Shell, CPU Z. Ok, aquí tenemos una información similar. Voy a cerrar, CPU, Modern Board y la memoria. Ok, voy a cerrar la shell. Lo que sigue entonces sería abrir Firefox, el navegador web. Aunque se me abrió en la pantalla externa. Ya aquí voy a abrir YouTube. ¡Suscríbete! 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 un poco demorado YouTube y aquí daría Blender Movie Blender Movie Tears of Steel y ponemos a correr la película de Blender Movie perfecto tenemos audio y video y aquí dice que se está reproduciendo a 480p voy a ponerla a 1080p que es la prueba que he hecho con Debian y con y con Void Linux y aquí vamos a poner las estadísticas perfecto seguida entonces abrir OBS Studio vamos a buscar OBS Studio intentaré dejar el video sin ningún corte tal vez la deje a mayor velocidad en algunas partes pero va a quedar sin cortes perfecto aquí entonces vamos a grabar la pantalla la pantalla externa voy a darle aquí iniciar grabación ok el siguiente paso es abrir Writer de LibreOffice vamos a ver si aquí está LibreOffice LibreOffice Writer voy a minimizar aquí OBS Studio no es necesario aquí tengo Writer de LibreOffice y en acerca de LibreOffice tengo instalada la versión 7.5.2.2 y aquí escribo a tamaño 48 esto sería Windows 11 con LibreOffice ok y ahora vamos a tomar un pantallazo o hacer un recorte mejor nuevo recorto esto y lo que seguía era abrir GMP así que voy a abrir GMP por aquí el editor de imágenes GMP 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 2.10 todas estas aplicaciones las instalé con Chocolatey creo que hice un video mostrando ah ok GMP se abrió en la pantalla externa aquí tenemos GMP Y aquí entonces le daría pegar como una imagen nueva para que me pegue el recorte que hice. Hasta ahora vamos bien. Estoy repitiendo exactamente los mismos pasos que hago en las pruebas. Y lo dejo a un tamaño de 300. 300, centrado. Color rojo, perfecto. Aquí podemos darle a guardar. Guardémoslo en documentos. Y exportar como PNG. Perfecto. Lo que seguía era abrir Cadent Live. Vamos a seguir en la pantalla número 2. Le quería volver a la pantalla 1. Y abro de nuevo PowerShell. Y aquí le vuelvo a dar Wing Fetch. Ok, aquí sigue. Entonces, quería abrir ahora Cadent Live. Vamos a ver si funciona. Cadent Live también lo instalé con Chocolate. Ok, hice un video mostrando cómo instalar aplicaciones con Chocolate. Ah, ok, creo que se va a abrir en la pantalla número 1. No estoy seguro. Ah, no, ok. El logo en la pantalla 1, pero se abrió también en la pantalla externa. En la pantalla 2. Ok, aquí tengo Cadent Live. Y voy a agregar... Videos. Probar Cadent Live. Creo que era este video. Un video de 6 minutos con 30 segundos. Y aquí agrego este video a la pista número 1. Perfecto, un video de 6 minutos con 30 segundos. Y aquí voy a agregar... Agregaba... Ah, en efectos. Agregaba... Ah, no, ya me he jugado aquí. Un clip de títulos. Digamos que sea también a 300. Color rojo. No, un color azul. Windows 11. Centrado. Crear título. Y a esto le agregaba un efecto de transformación. Lo dejaba a un tamaño de 80 o 90, creo. Y en la opacidad le dejaba a 70. Perfecto, voy a guardar entonces este video. Probar Cadent Live. Y vamos a hacer el render de este video. Más opciones. Más opciones. Lo había dejado a máxima calidad. Ahí creo que estamos bien. Y le daría procesar a un archivo. Recuerdo que con Debian, este proceso tomó 17 minutos. Con Boy Linux, el proceso tomó unos... 13 o 14 minutos. Aquí dice tiempo restante 18 o 16. Creo que vamos bien en la prueba. El video de YouTube creo que está terminando. Voy a devolverlo nuevamente. Dice que se han perdido 30 tramas. Así que estamos haciendo una prueba con Windows 11. Y aquí tenía libre office. GIMP en la pantalla externa. Tengo todavía PowerShell. Y aquí le daba... WinFetch. Ahora dice con WinFetch que se están usando 6 gigas de memoria RAM de los 11.43 disponibles. Seguimos grabando con OBS Studio. En edición agregaré... Con OBS Studio estoy grabando la pantalla externa. Es decir, lo que estoy haciendo con Caddy Live. Esto es bastante freaky. ¡Gracias! Ok, repito la película por tercera vez El conteo de tramas que se pierden vuelve a reiniciarse Seguimos ¡Suscríbete al canal! Ok, el video por cuarta vez El mismo video Pero ya está terminando el render del video Dice que le quedan 26 segundos El render con Cad in Life 13 segundos Ok, terminó el render Y dice que en total tomó 22 minutos con 5 segundos Entonces, con Boy Linux fueron entre 13 y 14 minutos Con Debian demoró 17 minutos Y con Windows dice 22 minutos Y de nuevo, entonces lo buscaré aquí en la pantalla 1 Aunque como siempre, debe estar en videos Y este es el render que acabamos de hacer Y lo abro con VLC Ok Y de nuevo Aquí tenemos con VLC el MP4 que acabamos de renderizar Un último WinFetch 4.93 de RAM Ok, perfecto Ok, perfecto Creo que completamos todas las pruebas Las pruebas exactas O muy similares a lo que dicen Debian y Envoid Voy a guardar Voy a salir de Cad in Life Salgo también de GMP Y aquí entonces cerramos VLC Cerramos PowerShell File Manager File Manager Cerrado YouTube Detenido Firefox cerrado Voy a detener el video que estoy creando con OBS Studio Detener grabación Y aquí se debe crear un MP4 Que es el que editaré después Y agregaré a este video Ok Salir Libre Office Lo guardamos Entonces ya para terminar Les quería mostrar Cómo instalaré todas las aplicaciones Que lo hice con Chocolate y GUI Tengo Windows 11 Pero casi todas las aplicaciones son Sofo Libre Y las instalé utilizando Chocolate y GUI Tengo Brave Chocolate y CPU Z GMP GMP Firefox Libre Office Creo que también lo necesitaba Transmisión OBS Studio VLC Y Winfetch Y todas están actualizadas Ok Terminamos entonces esta prueba con Windows 11 Apagamos Apagado el equipo Apagado el equipo En conclusión Se completaron Se completaron todas las pruebas Pero tomó más tiempo el renderizado de Caddy Live Ok Terminamos Apagado el equipo 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 Apagado el equipo